Aquí hay gente que son supuestamente cristianos votando por candidatos que apoyan el aborto. Entonces hay una incongruencia ahí, yo no puedo creer en Jesucristo y votar por un candidato que apoye el aborto. Aquí se sabe que el secretario Antonio Fernández que él no debía estar en la posición que está, entonces es como dice. Yo nunca había visto a esa mujer en ningún sitio y mira que a mí me gusta la política, yo sigo la política y todos los comentarios que se hacen y todo lo que pasa en la política. Pero esa mujer se comió con yuca, como dice, Usted dejó que eligiera un diputado, un tipo que le dieron 300 pesos en un picapollo. Entonces usted quiere echar la culpa al sistema, vaya y voten. Bienvenidos una vez más a este tu canal de YouTube, soy Cepin el GPS y esto es La Vuelta TV Show. Mi gente, en esta ocasión traigo un invitado que nos va a dar una pincelada de los tres debates que ocurrieron en el país. Con ustedes y con todos nuestros seguidores, nuestro hermano Lionel Ruiz. Dios bendiga a toda la audiencia de este espacio. Mi nombre es Lionel Ruiz. Venimos a hablar un poco de los debates, de tres debates. Los debates han sido buenos porque han sacado a flote figuras que no conocíamos y es bueno que se debatan los temas políticos porque así uno tiene más posibilidades de escoger lo mejor entre todos los candidatos. Puedes tener la idea más clara de los candidatos. Claro, claro. Y yo recomiendo votar por candidatos, no votar por partidos, porque en todos los partidos hay gente buena y gente mala. Bien, bien. Ustedes analicen bien las cosas. Mire, yo voy a votar por dos candidatos de un partido y un candidato de otro partido. No voy a decir los nombres para que no se me vea parcializado. Sí. Entonces, ¿cómo te ve el candidato del debate de los senadores? Bueno, de los senadores, yo te voy a decir algo. Los primeros rounds, yo lo veo como una pelea de bolseo. Sí. Los primeros rounds lo ganó Guillermo Moreno, pero en los últimos dos minutos Omar Fernández le dio un golpe de bolsón. Sí. Con el tema, dicen, nos critican por usar términos bíblicos, pero realmente fue contundente ese golpe. Bien. Ahí se definió ese debate ahí. Y aunque venía perdiendo la pelea, fue mal. Guillermo venía ganando. Claro, venía ganando, claro. Con la propuesta que estaba dando. Sí, sí, sí. Porque Guillermo es un hombre con mucha capacidad, con mucha experiencia. Y este muchacho parece que le tenía eso guardado en el macuto para el final. Sí, porque él se expresó como que querían trabajar, aunque son opositores, pero con la meta de trabajar con un mismo fin. La idea es que él usó el término bíblico de honrarás a tu padre y a tu madre, y eso cala mucho en gente que ni siquiera son religiosos, pero tú sabes que es un tema que hasta lo conocemos todos y todos sabemos el valor del padre y del madre. Y él se usó un tema muy contundente. Pero usted no cree que Leónel Fernández le baje un poquito más a su candidatura. ¿Cómo así? ¿Que le baje a él? Sí, que le baje, o sea, la historia de Leónel Fernández, ¿no le bajaría un poco a la candidatura de él? Lo que ocurre es que Omar tiene un aura, tiene un... Mira, yo voy a decir, oye, yo voy a votar por Guillermo Moreno, pero yo reconozco que Omar tiene un aura. A mí, por ejemplo, mi esposa, se me ha hecho imposible que ella vote por Guillermo Moreno. Ella ha votado por Omar y dice que no hay que la saque de ahí, y cuando yo eso de lo del padre y la madre, ahí fue que se hace. Todavía más. Sí, sí, Guillermo Moreno sale un gran senador. Porque Guillermo Moreno tiene las condiciones, la experiencia y el compromiso con eso. Pero este muchacho tiene el problema, don Omar Fernández, aparte de que tiene toda esa aura y todo eso que tiene de que le cae bien a todo el mundo. Esto no es un concurso de belleza ni de simpatía, señores. Y otra cosa es que tiene de frente, tiene de frente... ¿A quién tiene de frente? A todo el PRM, a todo ese grupo que quiere ir en el 28. Y lo ven a él como el contrincante para el 2028. Es una piedra difícil de Omar Fernández que ha llegado en el 2028, en una coyuntura donde, por ejemplo, Carolina Mejía, ese grupo que pretende sustituir a Luis Abinader, lo ve a él como el contrincante. Y van a hacer lo imposible porque él no gane. Si él gana, sería un aborto de la naturaleza. Sí, ok. Pero él no lo ve como... Hay mucha gente que yo he escuchado, porque yo pregunto a la calle, que no lo ve a él como una persona como que se ha ganado lo que él tiene ahora mismo, porque él no tiene un liderazgo ni un arrastre de trabajo hecho. No, no. Él tiene un aura. Él tiene un aura. Porque tú sabes qué pasa. O sea, que hay hijos aquí de muchos dirigentes que no tienen eso que tiene él. Sí. De muchos que han sido hasta presidentes. Carolina Mejía tiene un poco parecido a lo de él. Ella gana la alcaldía dos veces y va a ser supuestamente una de las precandidatas del PRM para el 2028. Pero este hombre tiene una vaina aparte. Él tiene algo aparte. No es que Leónel... Porque aquí se ha acreditado tanto Leónel Fernández que él no debía estar en la posición que está. Entonces, es como dicen. Sí. Porque aquí se ha hablado mucho en contra de Leónel Fernández. Gente que lo acusa de ladrón sin tener una prueba. Yo no me atrevo a decir que Leónel Fernández tiene que ver nada con ropa ni con corrupción, porque yo no tengo ninguna prueba. Es decir, yo no tengo ni siquiera una cuenta bancaria. Lo de Funglode, Funglode es una... Las fundaciones no tienen dueño ni se heredan. Y siempre le quieren sostrar Funglode como un cuerpo del delito de la corrupción. Y eso es mentira. Y yo no tengo por qué venir a defender a Leónel Fernández, pero esa es la realidad. Ok, ya estoy claro en ese punto. Bueno, el debate de las vices. De las vices, sí. Ahí apareció una soma, era que yo no conocí esa mujer. Sí, amor, yo no la había visto. No sé de dónde sacaron esa mujer. ¿Y de qué partido ella? Ella es la vice de Abel Martínez. Yo nunca había visto a esa mujer en ningún sitio. Mira que a mí me gusta la política. Yo sigo la política y todos los comentarios que se hacen y todo lo que pasa en la política. Pero esa mujer se comió con yuca, como dicen... ¿A las otras dos? No, principalmente a la vice. A la vice actual. Le dio tan duro que esa mujer salió sin saludar y se fue para su casa sin ni siquiera despedirse de nadie. De verdad. Esa mujer yo no sé de dónde la sacaron. Pero tiene código, ella tiene. No, tiene, tiene. La mujer tiene... Era con números, con estadísticas y con... Digo, grande, ¿por qué salir de esta mujer? Dios mío. Bien preparada. Bien preparada. Eso equivale también a lo que mucha gente no esperaba de Abel Martínez. Esa es otra cosa. Abel Martínez todo el mundo creía que no cabía en ese grupo. Sí, yo lo veía por muy después, por debajo. Yo lo veo como un ganador. No ganador del debate, pero sí salió beneficiado porque a uno lo ve ahora a ese nivel. Abel Martínez no pensaba que no cabía en el grupo de Leónel Fernández y el presidente Abinadero. ¿Lo iban a dejar atrás? No, pero le iba a quedar como un relleno, pero no el hombre dio la talla. Yo creo que, no sé si es la primera vez o la segunda vez que hacen debate, pero yo creo que es conveniente que hagan debate en el país. Claro, claro. Casi no conoce a quién va a poner ahí como presidente. No, debería establecerse por leyes. Sí. En cada comunidad, que se haga un debate, en cada comunidad, para que el pueblo sepa por quién está votando y cuáles son las propuestas. Y después cuando queden mal, estrujársela en la cara. Sí, claro, claro. Porque hubo uno que Dama, dicen que Dama sabe de banca. Ah, sí, sí. Ese nos respondió y Dama caqueaba. Coyante, creo que ha pedido Coyante. Ese Dama. Que no, Coyante, ese es de los que iban, los que van como diputados. Sí. Que no, que no tiene lésico, no tiene propuestas, no tiene dinero para comprar voluntades. Y así, ¿no? Pero no dijo nada que la gente pueda decir, yo voy a votar por él. No, ni siquiera se pudo desenvolver, menos que yo. Es decir, yo que no soy candidato me siento ahí en un debate y si me preparo un poquito salgo mejor que él. Claro, claro. Esa es la idea. Ustedes de los tres, Abel Martínez, Lionel, Abinadel, según usted, ¿cuál fue el ganador? Yo te dije que Abel Martínez salió ganancioso. No del debate, sino de la imagen que teníamos de él. Y Lionel Fernández es el ganador del debate porque cuando tú vas a un debate y tú gagueas, es decir, tú no ganaste. Y el presidente un par de veces gagueó, cuáles veces dudó cuando contestaba. ¿No será por la forma de él hablar a quien gague? Lo que pasa es que enfrentarse a Lionel Fernández no es tan sencillo en una discusión política, porque es que el hombre tiene para devolver demasiado. Sí, el hombre... Ese es su fuerte. Sí. Luis tal vez no tenga... Aunque Luis ha progresado mucho porque recuerda que a Luis le decían la Tayota. Y ya Luis no era Tayota. Ya Luis es un tipo que puede discutir con cualquiera y tiene bases sólidas para discutir con Lionel Fernández. Pero hice una discusión con Lionel Fernández. Mira, y se trataron bien todos porque hay debates donde se dicen de todos los que van al sistema. Fueron diplomáticos. Pero también, como usted decía, a mi nadie decía la Tayota. Yo creo que por eso es que él no está produciendo la Tayota en el país. Por eso él dijo que no, que lo único que él no está sembrando de Tayota. Tú sabes que lo de Tayota, yo vi que se le cayó fue la vez antes de ser presidente. Cuando estábamos en la discusión sobre la modificación constitucional que quería Danilo. Que Abinadel dijo, yo voy al Congreso. Y Puebloito Mejía, el PRM, todo el mundo estaba en contra de que él se involucrara en esa lucha. Porque la lucha parecía que nada más era de entre Lionel y Danilo por la modificación de la Constitución. Y él dijo, yo voy. Y cuando yo estaba allá abajo en el Congreso. Y cuando yo vi esa nube de gente que venía bajando con Abinadel. Le dije a un amigo mío comunista, dos amigos míos comunistas que estaban ahí. Y le dije, miren, se acabó la Tayota. Ya a ese tipo no le pueden decir la Tayota. ¿Por qué? Porque él, por encima de la voluntad de su partido, de los dirigentes más importantes, del mes presidente de Puebloito Mejía. Él dijo, yo voy para allá. Y movió el partido, él solo. Y ahí terminó. Ahí arranca, fue el despegue de su carrera política hacia la presidencia. Y yo lo vi eso, ese día. De esa nueva etapa de él. Sí. Entonces, a mí, yo veo que Lionel contesta muy bien. Porque Lionel es un tipo que al ser profesor y ha leído mucho, retiene mucho. Y abogado. Y abogado. Entonces, él, cada cosa que él quería responder en base a lo que decían los otros candidatos, la anotaba. Y lo que se anota no se olvida. Y por eso le daba respuesta contundente, la réplica. Lionel lee mucho. Sí. Porque Lionel es un intelectual. A ver, lo dijo. A ver, lo dijo. Yo no soy ni intelectual ni empresario. Él dice, echándole, tirándoselo entre las piernas al presidente, que es empresario, y a Lionel, que es intelectual. Yo no soy esto y esto. Yo no soy nada de eso. Y realmente, a ver, salió fuerte de ahí. Y te digo que yo no soy de los que voy a votar por Adelmo. Según usted, si la elección es Fran Mañana, ¿quién usted quiere que gane de los dos? De los tres. No, lo que se está discutiendo es si va a haber segunda vuelta. Eso es lo que supuestamente dicen. Pero si la gente va a votar, hay segunda vuelta. Porque el gobierno tiene que apostar a la abstención. Porque tú sabes, eso lo estaba explicando Daniel, y lo conocemos mucho, que si votan, por ejemplo, 100 personas en unas elecciones, y un candidato saca 49 votos, tiene 49 votos seguros, no llega el 50 más uno. Pero si votan 90, con los 49 llega, pasa del 52. Y ahí hay elecciones. Y ahí hay doble vuelta. Es decir, la idea es que la gente vaya a votar. Hay que votar. Porque si usted se queda en su casa, no, que yo no voy a votar, que yo no creo en ninguno, que todos los políticos son ladrones, mentiras suyas. Hay un paquete de gente seria. Yo les recomiendo que vayan a votar. Hay muchas candidatas diputadas muy buenas. De todos los partidos, le digo yo, porque yo no soy fanático de ningún partido, yo, como le dije, yo voy a votar por una candidata que va por la Alianza País, que va apoyada por el PRM, un candidato que también va por la Alianza País, apoyada por el PRM, y por un candidato que no es del PRM a la presidencia. Oye, yo estoy votando por tres partidos. No, por tres partidos. Hay que no votar por partido. El que vota por partido va como un borrego. Va como un borrego a votar. Como cuando tú llevas a un borrego al matadero. Que el barba al matadero no se da cuenta. Usted tiene que tomar su decisión propia, suya, y votar por el que usted cree que puede ser. No por el que le dio 300 pesos, porque a veces eso que te dan 300 pesos no sirve ni pechazo a los perros. Sino por el que usted cree que puede hacer algo. Que usted lo vea en el Congreso, que hay gente que tú lo vea aquí, que se reeligen y se reeligen en el Congreso. Usted no lo ve ni siquiera presentando un proyecto de ley. Ni discutiendo un tema. Por ejemplo, ahí está Pacheco y también Intuicenoso. Pacheco es eterno. Sí. Y no pierde, porque Pacheco tiene ya una estructura hecha. Pero no me gusta denigrar ningún candidato. Hay algunos candidatos ahí que son diputados actuales y que parece que van a repetir. Pero es comprando gente y gastando dinero, comprando voluntades. Es como se están redigiendo. Por eso es que la gente no se quede en su casa, porque no deje que una gente por 300 pesos y un pica pollo elija las autoridades. Exactamente. Y también que la gente no conoce al candidato, como hoy en día estamos viendo claro las ideas que tienen y las propuestas. La gente ahora mismo no se enfoca en qué me tiene el candidato, sino en lo que le está dando la gente en el momento. Aquí hay gente que son supuestamente cristianos votando por candidatos que apoyan el aborto. Hay una incongruencia ahí. Yo no puedo creer en Jesucristo y votar por un candidato que apoye el aborto. Y entonces ni siquiera me doy cuenta de que no, porque me dio 300 pesos, porque me dio la tarjeta que me ofreció aquello. Me dieron una tarjeta de solidaridad. Me ayudó. Y qué sé yo, cuántas cosas más. Eso pasa en este país. Bueno, entonces, si las elecciones fueran mañana, eso está en veredas. No, si las elecciones son como en el 19 de mayo. Sí, está bien. ¿Qué pasa? Yo les recomiendo a la gente que vaya a votar. Los que no quieran perder mucho tiempo, vayan después de comida. Vayan a las 3, 3 y media. Ustedes van a ver que no van a perder 3 minutos. Porque ahí no hay nadie ya. Ya si faltaba un papel, ya llegó. Venga, señor, vote. Yo siempre voto a las 3 de la tarde. Y yo nunca he perdido más de 5 o 3 minutos para votar. Porque a mí me están esperando. No hay fila, ni hay de nada. Vaya y ejerza su derecho al voto. Vaya y ejerza su derecho al voto. No dejes de votar. Porque es que después vienen y dicen los diputados no sirven. Usted no votó. Usted dejó que eligiera un diputado de un tipo que le dieron 300 pesos en un picapollo. Entonces, usted quiere echar la culpa al sistema. Vaya y voten. Eso no cuesta nada. Eso es cierto, eso es cierto. Pero entonces veremos en una próxima a Abel Mantine. Porque en esta no va a ganar. Bueno, Abel Mantine no tiene posibilidades de acuerdo a las encuestas. Pero acuérdate que yo he visto encuestas en Latinoamérica rarísimas. Un tipo que estaba en tercero, que estaba en segundo. Yo he visto cosas raras. No te lo puedo decir que sea nuestro caso de ahora. Pero también sabemos que el PLD está desbaratado. Está dividido. No está en su mejor momento. Porque tú sabes que el PLD y la fuerza del pueblo comen en el mismo comedero. Sí. Entonces, cuando crece la fuerza del pueblo se debilita el PLD. Pero también la gente tiene que recordar que en el año, porque es que tiene experiencia y recordar las cosas. En 1990, Juan Bosch gana las elecciones y Balaguer hace una trampa y se queda en el poder. En el 94, el PLD saca un 13%. Oh. Y en el 96, quien gana las elecciones, el PLD, con Leónel Fernández en la cabeza, apoyado por Balaguer. Sí, apoyado por Balaguer. Exacto. Le ganó a José Francisco Peña. Esos saltos que vieron los números. Porque el PLD ganar en el 90, a cuatro años después, cae a un 13%. Y de ahí brincar al 50 más 1 contra José Francisco Peña Gómez. Es mucho decir, ganarle a ese monstruo de la política dominicana. Sí, porque ese tipo era duro. Un hombre que apareció de repente, que apareció... Yo conocía a Leónel Fernández porque yo estaba dentro de ese periodismo bochista, simpatizante, fanático. Y él fue candidato a vice en el 94. Pero nadie más... La gente del pueblo no sabía quién era Leónel Fernández. Mira cómo... Yo no descarto nada en política. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Balaguer que perdió a Juan Bo? ¿Qué trampas hizo, según su experiencia? No, las trampas que se hacían era que se le agregaban palitos, que, por ejemplo, las cédulas... más, controlaban la Junta. Y cuando el pueblo quería sacar duplicados de cédula, no lo lograban. Tú lograbas... Eran filas eternas. Gente sacando duplicados de cédula. Tú ibas a las 3 de la mañana y eran las 5 de la tarde y tú no podías sacar un duplicado y te metían en un camión de reformita por detrás para sacar de ellos. Un desastre. Un desastre. Después, en las votaciones, de todo se hacía, de todo. Además, vos también... Hay que reconocer que vos eras muy terro porque Peña le ofreció el apoyo y lo rechazó. ¿Pero orgullo, quizás? Terquedad. Terquedad. Falta de pragmatismo. Yo soy bochista, pero yo reconozco las cosas. Es decir, ustedes... Decían que él no quería ser presidente, pero parecía a veces que no... Porque para ir al poder hay que hacer lo que sea. Sí. Decíamos, hay que verlo del fin, justifica los medios. Y tal vez no creía en eso, pero también hay que ser pragmático. Usted tiene que decir, Peña te está ofreciendo el Peña Gómez. Porque la gente no sabe que entre Peña Gómez y Jacobo Maluta en el 90 sacaron más votos que Balaguer y más votos que Juan Pablo. Sí. Peña Gómez sacó un 24 y Jacobo sacó un 9%. Sacaron un 30 y pico por ciento entre 33, 34 por ciento entre los dos, que es el PRD. Sí. Y Balaguer ganó con un 29, con un 30 por ciento. Y vos sacó más o menos lo mismo. La diferencia entre vos y Balaguer fue de 20.000 votos. Y me metí tú en el poder si es una trampa. Sí. 20.000 votos. ¿Y con qué segunda opinión le estaba haciendo eso Peña Gómez a Juan Bó? La oferta. No, porque decía mi viejo maestro como el único que yo podía de renunciar a mis aspiraciones. Le mandó todo eso, piropo, y vos no aceptó. Era muy terrible con Juan Bó. Pero era para ganarle a Balaguer. Para que vos le ganara a Balaguer. Sí, porque Balaguer, Juan Bó fue el que fundó el PRM. Pero ya vos estaba enfermo en el 90 y fue lo mejor que le pasó al PLD y le pasó al país. Porque vos enfermo en esa época. Imagínate en política, cuando ya tú no tenías las condiciones mentales para tú dirigir el país. Imagínate lo que hubiera pasado. Vos pasas la historia como uno de los hombres más honestos que ha dado la política dominicana. Si hubiera gobernado esos cuatro años y le hubieran hecho un paquete de trompos a esos dirigentes que iban a dirigir, iban a trabajar. Queda mal. Hubiera pasado la historia como un corrupto. Y es mejor que pasara como pasó. Sí, porque él es uno de los más honestos porque él también intentó pagar la deuda eterna. No, no, no. Ese era un hombre de los hombres más honestos. Y le di en su guante de Estado. Vos para tener una casa hubo casi una recolecta. Para comprarle una casa. Sí. Peña Gómez también pasó lo mismo. Es que los tres líderes anteriores del siglo pasado, del siglo XX, Vos, Peña Gómez y Balaguer quedan los tres grandes. Aquí nadie se le compara a esa gente. Yo nunca fui balaguerista pero hay que reconocerles. Vos, Peña Gómez y Balaguer. Balaguer, ok. Esos son los tres líderes que deberíamos copiar de ellos. Yo siempre he diseñado con un gobierno, mira, con la austeridad de Balaguer, con la integridad de Vos y con el compromiso con los pobres José Francisco Peña Gómez. Cuando aparece un gobierno que tenga esas tres cualidades digo, tenemos lo mejor. La austeridad, Balaguer. Balaguer manejaba el dinero de alguna mascota. Y mándameles tanto a dar tanto y robarle a Balaguer no era fácil y como quedarle robado. Y Balaguer nunca comprometió el futuro económico del país. Balaguer no cogía prestado. Balaguer, toda esa sobra que hizo fue... Y yo nunca he sido balaguerista para que no se confunda. Hay que ser pragmático, tú no puedes ser mezquino y no reconocerle como ahora. Ahora se usa que los PRMistas no quieren reconocerle nada a los PRMistas, que los PRMistas tampoco le quieren reconocer nada al PRM. Una mezquindad. En la política tú no puedes ser mezquino, tienes que reconocer los méritos del contrario, porque es lo mejor. Mira, lo que pasó en el debate, en el debate pasó algo así, que no hubo esa rebatinha, ese dimi-direte, sino que se pusieron los temas, se pusieron los números y todavía está entrando en contradicción con los números. No se llegó a lo personal. No. Pero en algunos momentos ellos como que se repartaban que le decía gracias. Sí, coincidían, coincidían muchos temas, porque hay temas que, por ejemplo, el tema de Haitianos coincidieron, y voy a hablar un poco de ese tema. Sí. El tema del Departamento de Estado norteamericano, en el informe dice que nosotros violentamos los derechos de los migrantes haitianos, y es verdad. No me vengas a joder, porque aquí te quieren tildar los nazis, porque aquí hay un ala nazi dirigida por los 20 y un grupito más, que si tú dices algo real, te dicen que tú eres pro-haitiano. No, no es un problema ser pro-haitiano. Lo que pasa es que se violentan los derechos de esos migrantes haitianos. No, pero no es una política de Estado. Es que hay sectores policiales, sectores militares, sectores de migración que viven del chantaje y de la búsqueda. Y cuando ven oportunidades donde, por ejemplo, te agarran a un haitiano, te lo montan en un camión y te le quieren quitar a ese haitiano 10 mil pesos para soltarlo, eso es violentar esos derechos. Sí, que hay mucha gente así. Pero no se lo hacen a los haitianos, se lo hacen a todo el mundo. Se lo hacen a los dominicanos, se lo hacen a gente que está involucrado en delincuencia en los barrios, que por dinero lo suelvan sabiendo que están involucrados en delincuencia. Y se les violenta sus derechos. A los haitianos nada más, se les violentan a todo el mundo. Y, por ejemplo, hablan de portal mientras están vendiéndole visa a los haitianos porque esos consules vienen millones, en dólares todos. En todos los gobiernos, en todos los gobiernos que han existido de Leonel para acá, no sé si en el hipólito, en el hipólito también, no recuerdo cuando Balayer fuera así, que esos consules que están en Haití, que están en Puerto Príncipe, que están en Juanamente, vienen millonarios en dólares. ¿Y cómo tú crees que consiguen ese dinero? Es vendiéndole visa a los haitianos. Porque aquí tienen, le dan visa de estudiantes a los haitianos para llenar todas las universidades del país, privadas y públicas. Y aquí no hay tantos estudiantes haitianos. Y así es la cosa y cómo funciona esto. Entonces tú vas, tenemos la frontera sellada, las fuerzas armadas y pasa de todo por ahí. ¿Cómo pasa? ¿Pagando? Sí, pagando dinero. ¿Pagando? ¿Y a quién le pagan? A los militares que también. Bueno, así es la cosa y te pasan un minibús por siete chequeos llenos de emigrantes ilegales y llegan a Santiago y llegan a la ciudad de Santo Domingo y llegan a cualquier parte del país. ¿Y cómo pasan? Pagando. Pagando dinero. Entonces después vienen a decir que no. Sí, es verdad. Aquí han hecho un negocio de la migración y un negocio que perjudica al país. Pero te voy a decir otra cosa. Yo estoy de acuerdo con que a los haitianos que se involucren en delitos se han deportado automáticamente y se vuelven meterlo preso. Pero aquí sin haitianos no hubiera una vida agricultura. Aquí la construcción sin haitianos tuviera parada. Y una parada de motores. O donde quiera hay un haitiano trabajando. todo eso se da. Todo eso se da. Pero yo lo que te digo es que sin los haitianos la economía se detiene. Porque es que dependemos. Porque ya el dominicano lo que quiere es el motoconcho o irse para en Nueva York. Delivery. Doña El Colmado, chofer de carro, chofer de motel. Sí, sí. O le están mandando remesas a Estados Unidos. Y eso es lo que pasa. Tienen negocios de celulares, de vapes. Y a los haitianos, si un haitiano comete un delito dicen los haitianos. No, fue un ciudadano haitiano. Un ciudadano haitiano. Es como que tú quieras decir que todos los dominicanos no somos traficantes o que todos los dominicanos matamos a las mujeres. No, dos o tres que lo hacen. No lo puedes generalizar. Exactamente. No, pero eso está fuerte lo del haitiano. Porque la gente simplemente y más las autoridades se buscan en las construcciones. Ya ellos saben los días que pagan. Para ahí agarrarlos con lo cual disoltarlos en este camino damos un chance. Yo mismo que hay ahí atrás en el Ebaristo Morales en el edificio. Ahí hay dos muchachos. Uno que está legal que es haitiano y tiene su esposa y sus hijos aquí y otro que está legal y yo no sé por qué tiene como más de 10 años con nosotros ahí y él los otros días pasa el camión y se lo lleva. Y dice se llevaron a fulano y yo le estamos mandando 4 mil pesos para que lo suelten. No, no, eso no da. Al final de cuentas cuando yo llegué en la tarde lo encuentro en el edificio y le pregunto ¿qué pasó? Me quitaron 9 mil pesos a la hora. Me quitaron 9 mil y lo soltaron. Sí. Porque ellos lo que andan es buscando dinero. No te voy a decir todo migración pero hay sectores de migración que andan en eso. Imagínate, si le quitan 9 mil a uno y si son 10 ¿cuántos son? 90 mil. 90 mil en un día. 90 mil. Y si son 30 son 270 mil. Que no llegan. Un día pon tú redondeárselo por redondeárselo a 8 mil. Y eso es lo que pasa que hay una búsqueda por ahí. Sí. Y controlar eso no es tan fácil porque tal vez el presidente quiera nos trae problemas porque entonces es verdad que le violan sus derechos porque a veces también el chantaje y la extorsión le llega a ellos y lo ven entonces como un problema de migración. No es un problema de migración es un problema cultural que hay en las instituciones como la policía migración en las Fuerzas Armadas y todas esas vainas que se dan en este país. Para culminar me gustaría saber que usted dijo ahorita que Balaguer cuando construía no gastaba dinero no cogía prestado. Muy poca vez. ¿Cómo lo hacía? ¿Se pagaban impuestos en aquello tiempo? No, porque recuérdate que Balaguer hereda el estado más rico del mundo porque cuando Balaguer llega al poder en el 66 ya se habían robado unas cuantas cosas pero cuando mataron al jefe nosotros éramos dueños de 82 empresas el estado dominicano el CEA dominicano de aviación compañía anónima tabacalera molinos dominicanos y una serie de cosas tú te pones a ver la fábrica de aceite la manicera el caribe eran dueños esa gente el estado era dueño de 82 empresas que eran monopólicas vendían hasta los cigarrillos sí que venden de todo pintura pintura dominicana cemento colón y tú haces la lista ahí Balaguer llega a un estado que aquí no habían impuesto aquí no habían impuesto sobre la renta era el de aduana era el único aquí no había Ditebi ni nada de esa vaina y después las cosas fueron cambiando pero Balaguer era tan austero porque Balaguer Balaguer es presidente cuando matan a Trujillo ya Balaguer está entrenado para manejar el estado trujillista por eso le decían que Balaguer era continuidad del Trujillato pero Balaguer cuando iba a hacer una obra por ejemplo la presa Tavera iniciaban la obra y era arañando dinero de cuánto entró en una aduana cuánto entró por aquí entonces de ahí él iba aportando poco a poco que no se involucraba que fue un error Balaguer debió haberse involucrado pero Balaguer es de la escuela de Trujillo ¿debio involucrarse en qué? en involucrarse en préstamo para desarrollar más rápido el país el primero el que hace los préstamos el Lionel en sí no y Polito también el primero el primero son los PRDistas yo tengo el manejo de la deuda desde los tiempos de Balaguer Balaguer le entregó la deuda en menos de mil millones Balaguer le entregó la deuda en menos de mil millones después vino Guzmán y la llevó a dos mil y pico y fue subiendo 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 empieza con Guzmán en la deuda cuando estalla la crisis de abril del 84 es por un problema de endeudamiento que José Blanco empieza a llevar la deuda oye estamos hablando de seis mil millones pero cuando seis mil millones de dólares era mucho cuarto y que viene la crisis que los precios de los productos de plena necesidad subieron ahí estalló una cuestión que llamó la poblada de abril hubieron más de 300 muertos que el pueblo se lanzó a las calles fue por un problema de endeudamiento que después vino el Fondo Monetario a prestar la tuerca a meter impuestos para cobrar su dinero y ahí estalló lo de abril pero eso es viejo pero Leonel su primer gobierno no cogió prestado no es decir vendió todo no no oye cuando Leonel llega en el 96 la deuda baja casi 600 millones de dólares ¿por qué? porque realmente él se mantuvo no se embarcó en un festival de préstamos y mire construyó la primera línea del metro y construyó todo elevado y todas esas cosas cuando él cuando él viene en el segundo segundo ya en el 2004 ahí es que Leonel coge el dinero prestado que viene en medio de una crisis y dispara la deuda después viene primero fue Hipólito después Leonel después Danilo pero este es el que más rápido va con el sistema o el problema de la deuda esa deuda nos está llevando a nosotros a un despeñadero económico fácilmente y lo malo de esto es que dicen que estamos en capacidad de coger prestado y de coger prestado decidimos que ni siquiera se habla de pararlo y si seguimos cogiendo prestado es peligroso porque es como cuando tú empiezas a coger prestado para comprarte un carro que te queda grande para ponerte ropa que no tapa tu nivel y a restaurantes y cosas que tú no es decir llevar una vida por encima de tus posibilidades llega un momento que si tiene una casa te la van a embargar si tiene un carro te la van a embargar cuando viene tú caes al hoyo económico y vuelve para atrás yo le tengo miedo a la deuda y más que ahora no lo reconocen eso no lo quieren reconocer es decir que hay que buscarle una salida a eso pero antes se hacía más sin cobrar impuestos internos sin cobrar el interno antes por ejemplo este gobierno ha cogido prestado en tres años y pico 38 mil millones de dólares que ha cogido más que todo lo que han pasado más que todo lo que se debía de Trujillo hasta Danilo wow y alegan que la guerra de Ucrania Trujillo se embrujó con la segunda guerra mundial ellos alegan de la guerra se embrujó con la guerra de Irak cuando todo el mundo ha manejado su poder mira cuando Trujillo llegó al poder en el 30 estaba en la crisis del 29-30 la peor crisis económica que ha pasado en Estados Unidos me dice mi mamá que su papá le dice le decía mi mamá murió ya que la gente no tenía un peso aquí cuando Trujillo llegó al poder que la gente se manejaba era el trueque yo tengo plata no me da bichuelas porque no había ni dinero y así fue que Trujillo llegó al poder y Trujillo se manejó entrando a los dos meses y pico antes de los tres meses el ciclón San Zenón que destruyó la ciudad de San Dórico cuando yo oigo a estos políticos de ahora queriendo justificar sus incapacidades con guerras de Ucrania yo no le creo porque entonces ¿cómo fue que Trujillo levantó este país? sí lo levantó en medio de una crisis económica que nunca había ocurrido en Estados Unidos después el ciclón San Zenón y después la segunda guerra mundial no la grita de Ucrania Europa entero cogiendo fuego con Hitler sí pero estaba Trujillo en el poder sí y también nosotros no necesitaba no se necesitaba tanto de sus países no Trujillo lo que le sacó fue beneficio a la segunda guerra mundial y logró pagar la deuda dos años después de terminar la guerra sí de la deuda de aquí Rafael le venía a Trujillo Mariana no soy trujillista quiero que sepan eso pero la historia no se puede dar uno contando la historia al revés sí sin saber sin conocer la historia Trujillo tuvo muchas cosas malas pero también tuvo muchas cosas buenas deberíamos copiar las buenas de él amén amén lo que vamos a hacer oye bien en otra segunda tanda vamos a contar la historia de esos candidatos que han cogido préstamos porque hay mucha gente que sabe que cogen los préstamos pero no se sabe que se han hecho por ejemplo Leonelli hizo el quinto centenario y Leonelli hizo el quinto centenario y hay algunos candidatos que en la actualidad cogieron dinero prestado pero no se saben en qué se han hecho Balaguer hizo muchas cosas sí sin haber cogido sin tener impuestos es lo que te quiero haber dicho claro era un hombre muy austero pero todo esto de aquí para allá de allá para acá que han cogido mucho dinero todavía no se sabe en qué han invertido tanto dinero ya ustedes saben hermano estuvimos hoy con Leonelli Ruiz ¿qué usted tiene para decir Leonelli? nada el dominicano que salga a votar no se quede en su casa salga a votar por el que usted quiera busque un buen candidato y una buena candidata vote por las mujeres vamos a cambiar el congreso vote por las mujeres yo voy a votar por las mujeres no digo el nombre porque aquí no me dicen que hay que pagar por eso vote por las mujeres vote por la presidencial si usted no le cuenta a ninguno de los tres grandes vote por el cobrador por la profesora por quien sea pero vaya a votar no se quede en su casa oye vaya vote hay que votar es un derecho que usted tiene de ejercer ya ustedes saben mi gente se pica el gps esta es la vuelta de mi show la n record promocionando este contenido muchas bendiciones no se pica el gps no se pica el gps el gps el gps no se pica el gps